Música 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 Ey, así no es, así no es ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, te ibas a equivocar, yo te quería ayudar Nada más. Oye, está a punto de ser PB ¿De verdad? Casi, mira, eso es World Record Bueno Hola Speedgivers El día de hoy estamos acá con Gianfranco Wanki para hacerle una entrevista a pedido de todos ustedes Hola, ¿cómo están? Nada Gianfranco, a ver, te hemos venido a visitar el día de hoy, tenemos un par de preguntas, unas cuantas preguntas para ti, y espero que puedas ayudarnos para que la gente te conozca mejor y quizás para que le des algunos consejos a los chicos que empiezan en Blaine Ya, por supuesto A ver, empezamos con el primer tema Bueno, el primer tema serían los primeros momentos que tienes con el cubo Y la primera pregunta sería ¿Cuáles fueron tus primeros encuentros con el cubo de Rubik? Fue en el colegio, yo estaba en el último año de secundaria y me encuentro cedido sin que yo lo buscara Simplemente el profesor lo llevó a clase, el profesor de matemáticas y nos quiso enseñar algún tema de geometría espacial y lo armó como para jalar la atención de la gente que normalmente uno está, no sé, haciendo cualquier cosa jugando distraído y guau, vaya que captó mi atención yo dije, espera, ¿cómo es que acaba de armar un cubo? se supone que eso no se puede armar yo pensaba que era imposible armar y tenía 16 años en ese entonces y ahí fue cuando, no nos enseñó cómo hacerlo solo nos dijo que se puede ahí fue donde yo quise aprender 16 años, o sea, ¿cuánto tiempo ha pasado? 6 años, yo tengo 22 heridas 6 años tienes con el cubo ya, genial a ver, ¿y en qué momento decidiste dedicarte específicamente al blindfold? a ciegas, ¿y por qué? digamos que yo empecé el primer día de clases fue eso, así que fue en marzo y yo empecé a armar a ciegas en julio ahí empecé a aprenderme el método pero lo armaba a ciegas muy lento en 15 a 10 minutos, no, no me enfoqué así que la respuesta correcta sería por octubre noviembre, ¿sabes por qué? porque ahí fue donde yo fui a mi primera competencia que fue en palacio de la juventud de las oligas, no me voy a olvidar y quedé creo que penúltimo o último creo en multi porque me salió 0 de 2 o 1 de 2 y yo ni siquiera sabía las reglas del multi que si es 1 de 2, no es 1, es 0 ah, el primer palacio oye claro, porque en el segundo creo que hiciste 8 del 9 algo así digamos que del primer torneo al segundo si hubo una mejora sí, 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 recuerdo a ver, y cuál fue tu primera marca de cubo de 3x3 de velocidad luego del cubo chanchito claro, claro este, fue un ay, moyu un mundo ruidoso era un moyu base negra juanjin puede ser claro, tenía poco peso y y sonaba muchísimo en los novias lo utilizaba para guaches generalmente creo que sí, moyu juanjin y me costó 60 o 64 soles creo, y me acuerdo que fui con Juanpi para conseguirlo y todo el viaje de regreso estábamos como que no hay que usarlo, no hay que usarlo no hay que usarlo, no hay que usarlo, no hay que usarlo para el que no sepa aunque todos saben, no? que sí, creo que muchos de los seguidores saben tengo un hermano que también arma cubos también ha hecho por ahí un récord mundial título de campeón mundial, récord guinness por ahí entonces, hemos empezado, si bien es cierto casi casi a la vez yo fui el primero en armar un cubo él fue el primero en cronometrarse armando cubos en aprender F2L, OLL, PLL pero como las dos semanas ya me me enseñó y desde ahí partimos siempre al mismo tiempo mejorando, aprendiendo algoritmos yo creo que sí influyó mucho y es gracioso porque empezamos en 3x3 y ninguno de los dos pues la hizo su categoría principal él la tiene secundaria primero es media en Israel pero eso fue como que lo que nos unió en el mundo del speechkeeping es como que las ganas de practicar de pasar una hora, dos horas con un juguete acá en las manos me influyó mucho que lo tuviera él claro, claro, sí me imagino ¿cuánto tiempo practicas y con qué frecuencia? es muy, muy variable mis tiempos de practica así que ahorita por ejemplo en temporada suave donde faltan todavía como cientos tantos días para el campeonato mundial en mi próximo torneo también gracias a ti voy a tener uno cercano no estoy practicando tan en serio así que seguramente una hora diaria y sábados y domingos sí le puedo dar tal vez el doble o hasta el triple y no suele ser una hora continua puede ser espacios de media hora en la mañana, media en la noche así estoy dando como mi rutina y en tus tiempos en los que bueno, en los momentos en los que te exiges bastante ¿cuánto has llegado a practicar en un día? claro, ya cuando estamos cerca de torneos o cuando estoy encerrado en un avión 13 horas viajando al otro lado del mundo ahí si tal vez le ha dado 8 horas 8 horas seguidas 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 o sea yo tengo break para tomar agua tengo break para lavarme la cara y saltar porque si uno siente fatiga mental de tanto memorizar eso es lo otro creo que blind te exige más que otras categorías ¿tomas café o algo para seguir de largo? no, pero como bastante últimamente como bastantes frutos secos semillas de girasol ya me creo que son las semillas del ermitaño de Goku claro almendras y esas cosas como que las como y más allá de ese efecto placebo o que sí pues tienen micro nutrientes que se activan realmente ambos, parte de ambos parte de ambos pero siento que me ayuda pasemos al tema de los torneos ¿en cuantos torneos has participado hasta ahora? o solo se lleva en la cuenta un aproximado? mira que más o menos creo que 17, 18 este te digo porque lo revisé hace mucho tiempo y estaba como en 15 así que va a ser en 15 máximo 20 después entramos a la W y a corroborar claro, o lo vamos a poner ahí el dato abajo en el video ¿que torneo a nivel mundial es el que te trae mejores recuerdos y emociones? torneo a nivel mundial que me trae recuerdos y emociones definitivamente el mundial del 2017 quiero decir el año pasado el de los... el que fue en Europa primero que nada conocí a varios cuberos que no había conocido antes como Masko por ejemplo que es todo un personaje este sentí como es que como es que realmente se pasa así volando el tiempo porque recordé a mi mismo en el mundial del 2015 cuando dije uff ya no importa no logré ganar esperaré dos años más y es como que ahí mismo sentí oye raramente el tiempo pasa volando y la verdad es que luego también me fue mal pero entonces no fue tan difícil hacerme la idea de oye dos años más va a haber otra claro porque es como que has disfrutado todo o sea cada minuto de tu práctica lo has disfrutado y llegó dos años y ni lo has visto y entonces sentí por eso por el nivel de competencia también porque ahí sí sentí que tenía que exigirme mucho y que más pues porque todo el ambiente hicieron una logística para celebrar en la premiación a cada categoría a cada país entonces vi como que como una mezcla cultural ahí había mucha gente con diferentes costumbres a la hora del almuerzo o sea uno estaba comiendo su pizza otro estaba comiendo comidas o sea cada uno tenía sus gustos y a cada uno iba vestido de una manera diferente algunos tenían pegada la bandera de su país en todo el cuerpo entonces era bien gracioso la verdad es como un encuentro cultural no más que competencia tú ibas y conocías y te sorprendías claro claro sentías que ahí donde realmente o sea uno se da cuenta oye esto realmente es para todos sí pues es verdad la tercera pregunta en cuanto a torneos ¿alguna anécdota con uno de tus fans en torneos que se te ocurre en este momento y que deseas contarla? una anécdota graciosa o rara algo descabellado o lo que sea en el campeonato asiático del 2016 cuando conocí al dueño de moyo en persona pensé que era un fan mío pensé que era un fan mío pensé que era un chiquito como todos los demás como hey Gianfranco y con su inglés masticado que no se entiende bien hola ¿cómo estás? pido en la foto encima y después entero me saca su billetera saca su tarjeta me le da me dios y yo leí Following y recordé que lo tenía Facebook y su foto de perfil lo vi hey ¡¿cómo verified laughing?! E seguro que... y él ni se dio cuenta que... No creo que se ha dado cuenta y si ve este video bueno, tampoco me entenderá pero no le Forces como titular en mandarín Terminamos ese tema y empezamos con una pregunta sobre fama O un tema así A ver, la primera pregunta sería ¿Dirías que la fama te ha cambiado? O sea, tu personalidad, tu forma de ser ¿En algo? Sí, en varias cosas Uy, ya Este Siento que me ha Hecho ser más consciente de mis actos A veces uno, este Hay una frase Que dicen que La verdadera personalidad de uno sale cuando nadie te mira Es decir, como no sé Si quieres flojear o quieres trabajar Y estás solo en tu habitación y nadie te mira Como que tú mismo puedes hacer lo que se te plazca Y a veces me pasaba eso Por ejemplo en la calle o en el micro Yo sentía que por un lado podría, no sé Ponerme a leer un libro o Sacar mi celular, ver una serie O podría poner a practicar Eso de la fama siento que es como un condicionante Y al comienzo hasta ya va a ser frustrante Era como que si no estoy practicando y alguien me ve No sé, tal vez se va a ver mal O sea, me ayudó a desarrollarme Y a vencer varios miedos internos O prejuicios que uno tiene de sí mismo Y también por el lado de ser un ejemplo a seguir Cuando voy a los colegios y visito a los niños Sí trato de siempre mostrarles mi mejor lado Pero sin darme a entender como que soy un superman Sino como que Hey, existen cosas buenas que uno puede hacer Y al rato de mostrarles cuáles yo hago Claro, como para que la gente no te vea Como si tú fueras Un tipo de persona inalcanzable, ¿no? O sea, que todo el mundo puede conseguirlo Con perseverancia o con algunos consejos Como el que tú puedes dar Sí, y que en realidad no es mentira O sea, los profesores que me han conocido Hasta corte de secundaria Saben que no he nacido con supermemoria Claro, entiendo, te entiendo Pasamos a la siguiente pregunta Nombra tres personas famosas Que se te vienen a la mente Que te dio el gusto de conocer Que he podido conocer Ajá Ya A ver, sería Este Bueno, Félix Ya Este, gracias al Q es que la conocí Ah, famosa Famosa Daniel Q Sí, solamente del Q Ah, ya El Masjo también, de todas maneras Ya Tenía muchas ganas de conocerlo A ver, ¿a quién más? Acá Daniel, hace mucho tiempo Cuando no lo conocía Realmente quería conocerlo en persona Claro, sí Creo que eran los tres que yo tenía en mente Ah, sí No sé por qué me puse en tus zapatos Y dije las tres Inclusive había una En una parte más adelante Había algo similar Con respecto al cuarto tema La familia La primera pregunta sería ¿Cómo tomaron tus padres tu nuevo hobby? Es decir, cuando empezaste Al comienzo lo tomaron Como Mi hijo Quiere aprender a tomar cubos O lo arma Lo tomaron como el tema De presumir En las reuniones familiares Ay, mi hijo aprende a hacer esta No sé No tanto presumir Sino un orgullo para ellos Y al comienzo Como cualquier otro hobby Como Ay, ahora mi hijo está practicando tenis O está jugando a timpón O se metió a sus clases de boxeo Y ya Así era Obviamente Eso cambió Cuando empecé a No sé Hacer algún récord O empezó lo de Perú Tiene talento Este Ya no era como cualquier otra cosa Claro Entonces básicamente Siempre ha recibido su pollo Nunca me han dicho Oye Tienes que trabajar O estudiar Y deja de practicar También hay un tema de confianza No saben que yo manejaré mis tiempos Responsablemente Y si me ven practicando No saben que es porque Talía hice otros quehaceres antes Sí, casi siempre Sí, básicamente sería eso Si me has respondido muy bien Creo que tienes un punto más ahí A ver Y bueno La segunda pregunta Creo que como que ya se responde En parte Sería ¿Qué tanto apoyo ¿Qué tanto apoya a tu familia El hecho de que te dediques Al speakcubing? Entonces Ah, sería mentirte Si te dijera que es poco O sea, siento que he recibido todo el apoyo Que alguien podría recibir de sus papás O sea, no solo por el tema emocional Por el tema que lo prueben Siento también por el tema de financier A veces me han ayudado con los viajes Este, antes de que me fuese muy bien Por ejemplo A veces apoyan dando de su tiempo Todo un fin de semana Cuando tocaban competir Es que casi siempre los torneos inicialmente No había por ejemplo El de Mola Ventura Plaza Que es el más cercano de mi casa Sino casi siempre era Como a una hora de distancia en auto O una hora y media O zonas que tal vez Mi mamá no conocida Y en ese momento yo no sabía manejar Y es como que Hijo, me va a ir por aquí No sé Se ve como cualquiera Porque si no conoce la zona Y entonces han pasado por esas cosas Con tal de que nosotros vayamos a competir Y al comienzo ni siquiera a ganar Solo a competir Entonces yo sí diría que habría sido todo el apoyo Que se podría dar un papá O una mamá Genial Qué bueno En realidad es Bueno, no voy a andar mucho en este tema Pero sí Generalmente los padres no apoyan tanto A sus hijos Cuando es supuestamente Un contratiempo para los estudios Porque la mayoría de los padres dicen Oye, ¿sabes qué? Ya te comproba este cubo Pero estás haciendo mal en las notas Entonces a veces les quitan Pero ahora último he visto que no O sea, como que La cultura cambió un poco acá en el país Y generalmente nosotros vemos a padres todos los días Y vemos que ya los padres van más alegres O sea Y siempre van como que apoyando a sus hijos Así como en el caso tuyo Pero Bueno, esa es la idea También a veces me escriben bastante O cuando voy a algún colegio Y veo que hay todo tipo de papás Desde el que le apoya a su hijo Que es contra fan hasta mis fanes O sea, primero me pide foto del papá Y luego recién le saca foto del hijo Y también he visto como otros que No, no los he visto tampoco Que me busquen Pero sí me escriben Los hijos Como que, oye, mi papá no apoya esto Oye, ¿qué puedo hacer? Yo les cuento que O sea, si bien es cierto Si estás mal en tus notas Es difícil que te apoyen en cualquier cosa No va a ser solo el cubo Y se entiende que es una prioridad para ellos O sea, para el papá Que su hijo saque buenas notas, ¿no? Y yo creo que Tienes que encontrar ese equilibrio También sé que debe haber niños Que se vicien con el cubo Y que lo practiquen Buena cantidad de horas Y tú y yo sabemos Que no necesariamente Porque practiques cinco horas Vas a ser bueno Si es que no practicas De manera inteligente O sea, no solo hacer un sol Tras sol Tras sol Tras sol Manchan un poco La imagen del cubo Sí, es verdad Así no sea la intención Pero así lo hace Pasemos un poquito a otro tema Para no hacerlo tan largo Y ya, sería Un par de preguntas Con respecto A tu relación sentimental Siendo un competidor de élite Llamémoslo de esta forma Porque así es ¿El tiempo que le dedicas Al SpeedCubing Dirías que te afecta Al tiempo que le dedicas A tu relación amorosa? No Ahorita no Seguro si había un momento Antes que sí Pero Él le aprendió a manejar Como Como cualquier cosa Que sea activa Que demande tiempo O sea, yo tengo mascotas A veces tengo Que hacer los compras De la casa Por ejemplo Ahora mis papás Como te dije Estuvieron un mes fuera Y prácticamente Yo al que siempre Tenía que estar yendo Al mercado O al supermercado O encargarme De cualquier cosa Que falte Entonces Siento que es como Cualquier compromiso De tiempo Lo pongo en mi Excel En mi horario Y veo Cómo que cuadra Entonces Trato de dejarlo sencillo Es decir Oye Si en mi día martes Voy a tener que hacer Esta cosa Y esta cosa Salir con mi enamorada Ocuyá Tiene ahí su renglón De tiempo Muy pocas veces Las mezclo Ha habido veces Pero no mucho Por ejemplo Si es que Sé que vamos a salir A caminar dos horas Ahí sí Tal vez mientras conversamos Podría estar haciendo Justo he descubierto Un algoritmo nuevo Por ejemplo Entonces me la paso Una y otra vez Haciéndolo Pero lento Como para que no Haga bulla Y seguimos conversando Y por ahí No hay ningún problema A eso iba a llegar Porque inclusive Hay algunos memes Que O sea Tú estás con tu enamorada Y te pone La condición O el cubo O yo Porque generalmente A mí también me pasaba Yo iba con Mi novia Y entonces Estaba cubiando Y me decía Oye ¿Sabes qué? Ya déjalo No vamos a ir a tal vez No, espera Te acabo de encontrar Un algoritmo Esa es la típica Y sí Y eran momentos incómodos Básicamente por eso Pero Creo que hasta cierto punto Ya tu novia Tu enamorada Acepta Que puedes practicar En cuanto caminas con ella Si alguien con enamorada Enamorado Pues el mejor consejo Que te puede dar Es que lo convertes Porque el cubo Es como cualquier cosa Es como que No sé Uno sea bien carnívoro Y otro vea ¿No? O sea Son temas que deben conversar Que nunca deben dejar Implícitos Si quieren encontrar El equilibrio Y que funcione Pues se debe hablar Muy buen consejo Voy a tomarlo en cuenta ¿Ella sabe resolver el cubo? No ¿No? No Al comienzo Fue algo que yo A propósito quería Cuando la conocí Casi lo primero Que me dijo Fue que la enseñe De ahí como que Pasó el segundo plano Como que a veces Salíamos y sabíamos Que yo podía enseñarle O podíamos ir a ver Una película O podía enseñarle O podíamos No sé Y a la parte de las aguas O sea otra actividad Y siempre preferíamos la otra Porque decíamos Enseñar puede ser En cualquier momento Entonces No es que ella no quiera Si yo le digo Y quiero enseñarte Si realmente Tengo muchas ganas Ya Le voy a enseñar Y va O sea No tiene tantas ganas Pero sí lo haría Por mí No hay ningún problema Yo le enseñé la cruz La primera capa Hasta la segunda Pero al final Nunca llegó Esa cita Donde le enseñé Lo que falta Y tampoco Tengo urgencia Por hacerlo No siento que La necesidad De querer convertir En el speedcube Porque no Pues Tiene que nacer de uno Exacto Sí es verdad Ya A ver Pasando al tema De proyecciones En el speedcubing La primera pregunta sería ¿Cuánto tiempo más De Gianfranco Wanky Tendremos en el mundo Del speedcubing? Pucha no Ni yo lo sé Así que creo que Nadie lo sabe Decíamoslo como Un capítulo Que está abierto Y no se cierra Todavía Digamos Es que es difícil Que se cierre O sea Ponte en el mejor escenario Uno normalmente Deja hacer algo Cuando logra Todo lo que buscaba Entonces digamos Que yo ahora Me saque World Record Single A ver Y en la ronda Final del campeonato Mundial Y por ende también Nadie campeón mundial En 3 blind Digamos que Eso sería Mi objetivo máximo Aún así Pase eso No creo que lo deje O sea En el peor escenario Donde me aburra Donde me sale Un 11 de single En blind No sé Un 15 de min De 3 Y yo sepa Que ni yo Lo voy a romper De acá 10 años Aún así Último pasaría 4 blind En multi Pero no creo que lo deje O sea Prima que nada Y está muy en mi sistema Darle algo de tiempo A practicar Todos los días Y segundo Pues porque Es más fácil Difundir algo Cuando lo estoy practicando No que sea Que llegue el día Donde un niño Me pregunte un algoritmo O un computador Y no sepa Cuál era Claro Como me ha pasado Pero bueno Y ese es otro tema De repente otro día Me voy a hacer En una entrevista A mí mismo ¿Cuál es tu objetivo Más claro En 3x3 a ciegas Para el mundial De este año? A mí más claro Este Tener El single Más rápido En la ronda final Nada más Así me saque 40 segundos En la primera ronda 50 segundos En la segunda ronda Con tal que pase el final Y caiga dos DNFs Con tal que me salga Un single Que sea el más rápido Así sea 19 Y que los otros Agan 20 Suficiente Bueno Tener ese título Ya basta Ya está bien Y en realidad Ni siquiera lo te quiero Tanto para mí Yo no lo quiero Como para Como para justificar Porque existe Hasta una controversia No es tan grande Pero mucha gente Mucha gente Me llama campeón mundial Cuando no lo soy O sea Hay mucha gente Ya sea en las calles Cuando me piden foto O cuando alguien me conoce Y dice Oh si yo te he visto Tú sales en la tele O cuando yo les digo Ah yo he hecho tres recomendaciones Ah acá hago una foto Con el campeón mundial Entonces me lo interpreta tanto Y me ha aburrido tanto Decir no espérate No lo soy Se siente mal Una vez en una entrevista En la tele Incluso le dije No espérate no lo soy Y soy feo Entonces yo prefiero Una vez ganarme ese título Para que ya puedan decirlo Y no sea incorrecto Claro Y no te hagan líos Ajá La tercera pregunta Con respecto a las predicciones Sería ¿Ves bien encaminados Los blindfolders De la actualidad Como para poder conseguir En 3x3 Algún sub-15 single Para el 2021? No, sí Sobrado Sí los veo bien encaminados Ah, estamos en el final Sí Sí Sub-15 Sí, un sub-15 Un 14.9 ¿Tú lo harías? Yo podría hacer uno de ellos Y no sé que no sería el único Preguntas ping-pong Bueno, acá hay unas cuantas Nada más Sí A ver Yo te voy a decir Un nombre Una palabra Y tú respondas Con una palabra Pero rápidamente O sea, lo primero Que se mina la misma Ajá Exacto Espera, espera, espera Dale, dale A ver La primera sería Moyu Cubos Fama Dinero Kaijung ¿Ah? Kaijungling China Brokius Yo World Championship Meta Freestyle Avanzado Muy buenas estas Está bien Ha salido bien Te salió bien librado A ver Una pregunta al aire sería ¿Qué cosa vendría a ser tu segunda pasión? Yo creo que siempre va cambiando Ahora Ahorita mismo O sea Tiene que ser, no sé Algo Que practique una disciplina En la que se puede mejorar Porque por ejemplo Ahorita yo estoy bien apasionado Con mis mascotas O sea, creo que me dedico bastante tiempo Más adelante debería Pero no lo harías un deporte Ah, no Bueno Entonces sí Hay que cerrarlo A algo que Se pueda mejorar Ganar algo De repente Pero una pasión Ya Dejémoslo como segundo puesto A las mascotas Tu tercera pasión ¿Cuál sería? No lo sé ¿A qué le dedicarías? Por ejemplo Si no hubiera cubos Ni mascota Podría ser Hacer parkour La verdad que me encanta Ah, y lo otro Si no hubiera cubos Definitivamente sería Muay Thai Porque es algo que yo practiqué Que me gustó Pero lo dejé Por el hecho de que a veces Con todos los puños Que doy o que recibo Me dejó doliendo las muñecas Y las veo Una vez Y dije Oye, no, no quiero que eso Me interrumpa cubiar Claro, claro Es verdad Para terminar con el último tema Serían consejos para speedcubing La primera pregunta sería ¿Qué consejos les darías A las personas Que quieren mejorar sus resultados En el speedcubing en general? Bueno Antes yo decía Busca a alguien más rápido que tú Y no sé Busca un mentor Pero no necesariamente Es la mejor solución Es mejor que de frente te diga ¿Qué es lo que te iría a aumentar? Practica de manera inteligente O sea Di Cuál es lo por tiempo Hay gente que dice Ok, yo practico No sé, 20 soft diarios Hay otros que dicen Media hora diaria Quédate con lo de media hora Es mejor que Para que encaje en tu estilo de vida Porque sumiendo que No vas a dedicarle Tu 100% de tiempo Al cubo La hora que tengas Defíndela No digas A ver, voy a practicar A ver cuánto puedo No sé De preferenciarlo Después de tareas Después de deberes prioritarios O urgentes Busca un video Que te diferencie Lo urgente Lo importante Busca un video De administración de tiempo Y por ahí Esas son como que Las raíces Las bases De ahí que puedes empezar De ahí que puedes empezar A decir Ya voy a tener Una hora y media Hoy voy a tener Dos horas mañana El domingo Voy a tener Una hora también Y con ese tiempo Que has definido Párselo en dos Donde la mitad Va a ser Full souls Y la otra mitad Va a ser Descubrir algoritmos Practicar finger tricks Pensar Cómo mejorar Este Hoy sí puede ser Buscar a alguien más rápido Y pedirle algún consejo O si estás inconformado Con un algoritmo Buscarlo En internet Entre otras cosas Ah, también es muy importante Define tu categoría Favorita Elige solo una Si eliges solo una Mejor es el doble ratio Que si eliges dos Está muy bien Esa parte me hace recordar A cuando Cuando una vez Juan Pablo Tu hermano le dijo A Ernesto Tienes que enfocarte Y un día Puso en su Facebook Ya, por fin Ya me enfoqué Juan Pablo Voy a practicar Dos por dos Tres por tres Hasta el siete por siete Mega mentira Un mate de risa ¿Qué tal el enfoque? Caracha Pero bueno Ahí está Saludos para Ernesto La última pregunta Y finalmente sería ¿Qué consejo les darías A las personas Que quieren aprender A armar el cubo a ciegas? Bueno, primero que nada Busca algún tutorial En YouTube Busca a alguien Que te lo diga en persona No creas que Si sabes armar el cubo No, ni siquiera intentes Hacer la cruz a ciegas No tiene absolutamente Nada que ver con eso Que hay gente que me dice Oye, estoy intentando Armar a ciegas Ya aprendí la cruz Pero no puedo meter Un par o dos Esquinas a ciegas Y ya va así No es Así que busca un método No importa cómo te resuelven Cómo te enseñen la ejecución Usa pares de letras Para memorizar Porque blind es tres cosas Algoritmos Memorización Y ejecución Aunque el algoritmo Está como que dentro De la ejecución Pero la cosa es La memo Siempre que sea Pares de letras Busca la teoría De cómo es que funcionan Los pares de letras No sé si lo Lo expliqué en mi tutorial Este Pero si no hay una página Que No me acuerdo No me lo explica O sea es que Linkeame a este video Y haz que recordar La página Para que te la pasen Claro De todas maneras Vamos a dejar tus redes Ahí en la descripción Tu Instagram Tu Facebook Y de Perdón Letras Para memorizar Y Para resolver Ya puede ser cualquiera También define Qué tan metido Quieres estar Porque hay gente Que se conforma Forma Con aprender A armar a ciegas Y que no le importa Si se atragó Cinco minutos Tres minutos Dos Y hay otros Que quieren ser muy rápidos Que me dicen Ya Franco Algún día te voy a ganar Y así eres de esos Tienes que empezar Con computadores Suena feo Suena brutal Y es muy difícil Pero a largo plazo Es lo más rápido En serio No me quiero hacer Mucho sharing Con mi tutorial De online Por cierto Está en mi canal Pero en el video 1 Ahí yo les digo requisitos Así que Chequea esa parte Aunque sea Porque hay gente Que me dice Que le encantó Mi tutorial Y otros que dicen Que no les gustó Otros que dicen Incompleto Porque no mencioné Paridades Y es verdad Esa estaría para la casa Pero chequea la parte 1 Donde digo Qué requisitos Para que Tal vez quieras aprender Y no estás listo todavía O tal vez Eso te desafía Y digas Gianfranco dice Que debo ser Cuarenta y tantos segundos No me acuerdo Y yo lo armo en 50 Igual lo voy a aprender Y dame la contra Te vas a motivar más en 50 Claro Si de todas maneras Vamos a dejar ahí Los videos El canal de Gianfranco Lo vamos a dejar anclado también Y los videos Como que Bueno te pediremos ahí Los links Y los pondremos Ahora vamos a seguir Con una resolución De ejemplo De Gianfranco Wanky Sobre cómo arma Un 3x3 a ciegas Si Y el escambio Lo voy a buscar por acá Para que no se vea Que esté preparado Y todo está conforme Ya ¿Listo? Ya no le Solo va a ser legítimo Ffff 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 22 segundos Yo memorizo el cubo Con el amarillo arriba Y el azul enfrente Y mis buffers Son UF UFR Entonces Ojalá sean blinders Para que me entiendan más La forma en la que resolví Ahorita con 22 segundos Fue la siguiente Mi buffer UF Me tocaba llevarlo a RB Justo ahí está Mi pieza buffer Se dan cuenta Pero estaba al revés ¿Qué fue lo que yo hice? Decidí No llevarla acá Y romper un ciclo A V Por varias razones Primero Esta pieza Me conviene tenerla ahí Como paridad Porque es una paridad Muy rápida Segundo Acá ya estaba creando Mi primer conmotor Que uno rápido Porque ya había visto Que ese sticker Lo que significa Que mi primer conmotor De arista Iba a ser UF V RD Es uno de 0.5 segundos Creo Y tercero Porque si no me tocaba paridad Iba a tener también Un último conmotor Rápido Que iban a ser UF BU BR Entonces Al comienzo Yo no sé si hay paridad o no Pero con esto Como que hice un seguro Como un seguro de vida Me estaba asegurando Que algo iba a ser rápido Con esto Fue eso Mi primer conmotor Fue acá Luego me toca irme a R No perdón LV LF No hay nada que decir Luego Memoricé VD FR Tampoco igual Es uno rápido Luego me tocó LD UR También uno rápido Luego me tocó DF UL Y al final No hubo paridad Y logré asegurar El último conmotor Del que les hablé BV BR En este caso Como no hubo paridad Las esquinas y las aristas Se pueden resolver De manera independiente Ya les expliqué Las aristas Ahora las voy a resolver Aunque en el solve real Primero resolví las esquinas Y luego pasé a las aristas Como yo les dije UF V RD Obviamente solo resolví uno Y el otro quedó Para mi último conmutador Yo cancelé un movimiento Porque Este algoritmo Termina con U Y mi siguiente algoritmo Empieza con U Entonces Perdón Empieza con U Dejé la pista ahí Donde estaba Se llama cancelar movimientos O cancel move Y luego hice este conmutador Este Estoy haciendo el revés Ya Luego me tocaba VDFR Luego me tocaba LDUR Acá también podía cancelar Pero creo que no lo cancelé Este Porque estaba tratando de recordar La siguiente imagen Esta imagen fue difícil de recordar Si ven de nuevo el video Verán que acá me detuvo un rato HB Tengo que cambiar esta parte Esa imagen Este Y por último La que había Predicho Que podía tocar Que iba a ser uno muy rápido Ok Ahora pasamos a las esquinas Cuando empecé a memorizar las esquinas Aceleré mucho Porque sabía que no había paridad Cuando no hay paridad Tengo ventaja Que puedo memorizar todo De manera visual Ni siquiera uso las letras acá Simplemente veo que este sticker Debe ir aquí abajo DBL Y luego DBL Tiene que ir a VLU Esto era lineal Luego me tocaba RDB Que iba hacia RBU Acá es donde ya Hice una técnica Cuando me tocaba DFL A FLU Si se dan cuenta Acá hubiera cerrado mi ciclo Y me tocaba una pieza desorientada Esto también Todo lo memorice De manera visual Yo dije Si esta pieza En vez de llevarla acá Y luego hacer un algoritmo Que gira dos piezas La llevo a este sitio Me estoy asegurando De tener un conmutor rápido Porque es como una Permutación tipo A Enfrente Es Este de acá Que es rápido Y luego me aseguro Que también cerrar Con un conmutador rápido Que va a ser FRD UFL Que es uno pues Bastante rápido Tal vez de medio segundo O menos incluso Entonces la resolución Se ve así Empecé haciendo este Ahora Creo que nadie usa este algoritmo Nadie Pero algún día lo harán Cuando me salga En un solo oficial Luego el de acá Que todo el mundo usa Acá es donde dice La técnica avanzada Este DFL RDF La Aperm Y al final Me tocaba estas Este A9 Que es FRD UFL Que también es muy rápido Y así fue como hice Las esquinas Y así fue como yo Hice esta armada De 22 segundos Ahora No trato de desanimarlos Ni hacerles ver Que esto es muy complejo Lo que estoy tratando De mostrarles Es que es lo que yo pienso Cuando memorizo un cubo Cuando lo resuelvo Ahora Todo ese pensamiento Está en la memorización Y aunque no lo crean Un poquito en la ejecución Mientras voy resolviendo Voy ajustando Los últimos detalles De donde romper el ciclo A veces Y no creo que este sea el límite Yo creo que ahorita Estoy como que En un nivel avanzado Pero creo que en el futuro Se va a seguir avanzando más No necesariamente yo Sino a las nuevas generaciones Pero más o menos Este es como Lo mejor que hay ahorita En la actualidad Creo En cuanto a teoría De romper ciclos De freestyle avanzado ¿Qué tal? Espero que les haya gustado El example solve Y nos vemos en la próxima Cuídense Bueno Speedcubers Eso ha sido todo por este video Si les ha gustado Denle like Comenten Suscríbanse Y denle click a la campanita Para que reciban notificaciones Eso ha sido todo Chao Chao Y denle click a la campanita 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 Gracias.